El naranjal. Bueno, vamos a dejar ese tema, vamos a hablar de algo que se ha conocido hoy y que había sido solicitado por diversos sectores. Estamos hablando de los trabajadores vulnerables. Así es. Dentro de algunos requisitos, señalaba que ya una persona de 60 años debe ir a la casa mejor porque es vulnerable. Esto cambió y ya no es de 60, sino de 65 años. ¿Qué tanto, qué significa esto? Vamos a conversarlo con el señor Ricardo Herrera. Él es un abogado laboralista muy conocido y está con nosotros vía Skype. ¿Cómo está, doctor Herrera? Bienvenido a Canal N. Jimmy, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un placer conversar con usted. Bueno, cuéntenos sobre estos últimos cambios que han habido para el tema laboral y poder trabajar respecto a los vulnerables. Con gusto. Ayer se emitió un decreto supremo que amplió la cuarentena y en su artículo 8 dispone de dos cambios importantes respecto de lo que son los trabajadores del grupo de riesgo. En primer lugar, que se eleva la valla de edad mínima para ser considerado trabajador del grupo de riesgo de 60 a 65 años. Correcto. Y en segundo lugar, se dice que los trabajadores del grupo de riesgo, inclusive los que tienen comorbilidades como asma, obesidad y demás, pueden voluntariamente ir a trabajar a las empresas exoneradas de la cuarentena durante esta, firmando una declaración jurada de responsabilidad voluntaria que exoneraría de toda responsabilidad al empleador si es que contrae el virus en el transcurso de lo que resta de la cuarentena. Esta declaración jurada será regulada por el Ministerio de Trabajo a través de una norma que seguramente se emitirá en los próximos días y a partir de ese momento los trabajadores del grupo de riesgo podrían ir a laborar. Claro. ¿Está la empresa en la libertad de decidir si acepta o no? Porque lo que puede hacer la empresa es decirle a su trabajador mejor es que te mantengas en casa para que te cuides o hay un teletrabajo dependiendo de la labor que por supuesto que haga en la empresa pero de no hacerlo está la segunda posibilidad que desde ayer ha entrado en vigencia. Sí, en efecto. Desde el 16 de marzo los trabajadores del grupo de riesgo son trabajadores que están en trabajo remoto o en su defecto en licencia con goce de haber recuperable. Evidentemente si no cabe ni una posibilidad ni la otra el empleador probablemente esté tentado a sugerirle a su trabajador que vuelva a trabajar sobre todo si es necesario y el trabajador decidirá si lo hace o no y si lo hace tendrá que firmar esa declaración jurada de exoneración de responsabilidad del empleador. Las personas vulnerables por edad, por un tema de obesidad o salud pueden tener el temor, porque sí me lo han comentado muchas personas y hay ese temor de ser despedidos. ¿Se puede dar algún despido en este contexto? No un despido arbitrario y menos un despido en represalia a la negativa del trabajador de grupo de riesgo de negarse a ir a laborar pese a la invitación del empleador. Lo que cabe es que el trabajador de grupo de riesgo como cualquier otro trabajador pueda ser despedido en periodo de prueba o pueda no renovarse en el contrato a plazo fijo. Pero un despido arbitrario, sobre todo teniendo el móvil de vengarse el empleador porque el trabajador de grupo de riesgo no aceptó ir a trabajar durante la cuarentena, sería un despido nulo que podría ser judicialmente declarado inválido y por ende ser repuesto el trabajador. Muy bien, ese es un punto importante para tranquilidad porque muchos trabajadores a veces lo preguntan. Bueno, y ahora lo que puede darse también, doctor Herrera, es que, yéndonos al tema de obesidad, puede significar una mejora para el mismo trabajador, ¿no? Entrar a regímenes alimenticios mejores. Digamos que esta situación podría significar mejoras también en la salud de cada uno de nosotros. Sin duda, Jimmy, el 70% de la población peruana de toda edad tiene algo de sobrepeso por nuestros hábitos alimenticios, muy altos en carbohidratos. Ahora bien, solo el 30% tiene obesidad y era la valla de la obesidad para ser considerado grupo de riesgo de 30% de índice de masa corporal y se ha subido a 40%. Ah, correcto. A partir de una resolución ministerial del Ministerio de Salud. Solamente el 1% de la población obesa tiene ese nivel de obesidad, que es ya obesidad mórbida, y efectivamente los indicadores del MINSA señalan que las otras partes de los enfermos de COVID son obesos y tienen 80% más de riesgo que el común de las personas de desarrollar gravemente esta enfermedad. Así que, ¿qué sirve entonces para cuidarnos mejor, alimentarnos mejor? Nos gusta mucho combinar, doctor Herrera, la papa, el arroz, el camote, y esto hace también que comamos mal, ¿no? Ahora que viene todo este tema, ya los deliveries encima, ya comienzan a salir los deliveries. Esperemos que en todo caso tomemos conciencia y estemos alimentándonos mejor. Por favor, ¿qué otra norma, creo usted, o punto, está quedando débil en todas estas situaciones y de normas que se están dando? ¿Alguno que usted recomendaría que debería de afinarse en este tiempo de cuarentena? Bueno, yo creo que habría que evaluar si es que esta subida de la valla de 60 a 65 años es o no conveniente de cara al riesgo que se podría correr con el trabajador volviendo a trabajar. Seguramente muchos empleadores van a querer contar con sus trabajadores en el mayor número posible y va a ser difícil para el trabajador decirle que no a su jefe. Entonces, teniendo en cuenta la estadística de hoy, por ejemplo, respecto a los fallecidos, según la sala situacional del COVID, 1.961 fallecidos, de los cuales adultos mayores fueron 1.306. Y fíjate que el 42% de ellos son personas que tuvieron entre 60 y 69 años cuando la tasa de los que tuvieron entre 70 a 79 años es solamente del 34%. Con lo cual, la edad crítica del adulto mayor para correr el riesgo de fallecer, inclusive por COVID, está entre los 60 y los 69 años. Casi la mitad de los trabajadores fallecidos. Entonces, efectivamente, habría que ver si es que es conveniente modificar nuevamente la definición del grupo de riesgo para decir que las personas que están entre 60 años y 65 años, pero que tienen una comorbilidad como, por ejemplo, la obesidad, o sea, son mayores de 60 y a la vez son obesos, esos trabajadores no deberían volver a trabajar bajo ningún punto de vista, ni siquiera voluntariamente. Claro, si sumas el tema de edad más otro factor, allí sí usted no podría regresar al trabajo. Es una combinación explosiva. Claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos a ver en todo caso qué es lo que pasa, qué medidas se toman y, bueno, nada, esperar nada más a que eso termine, pues, ¿no, doctor Herrera? Muchas gracias. Gracias por esa comunicación. A ti mismo por oportunidad. Gracias, Ricardo Herrera, abogado laboralista, explicándonos un poco los cambios que han entrado en vigencia a partir del día de hoy. Bueno, más de 20.000 solicitudes para cambios de estudiantes de un colegio privado a uno público.